Sí, 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 sí. Me manda mi amigo Jesús un tema que a él le gusta mucho el electro y variedades de la música electrónica y me dice, hazme una mezcla, va, pero no varíes la velocidad. Dices, claro, es que la música esa que tú escuchas va tan rápida que te sale el corazón por la boca. Bueno, opiniones como los colores, ¿no? Para eso tenemos el arco iris. En fin, bueno, esto había sido confeccionado todo para hacerlo de una manera digital pero analógica, sin tener que tocar esta teclita que hay aquí, que si no viene de serie pues tampoco pasa nada, sinceramente. Con el vinil code. Pero es que esto del vinil code, yo qué sé, yo lo he utilizado y a mí no me acaba de convencer, ¿no? A mí me gustan los discos de siempre, los discos. Pero bueno, como hacíamos en esas aventuras, como te digo la co, te digo la o. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!